Esto es PROMPERÚ EN UN MINUTO Para fortalecer la integración comercial y fomentar el turismo fronterizo, PROMPERÚ y PROCHILIA organizaron el 14º Encuentro Binacional en la ciudad de Arica. Más de 60 empresas peruanas del rubro confecciones, alimentos y del sector turístico sostuvieron reuniones con compradores de Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay. Nuestro país recibió el Programa de Fortalecimiento de Capacidades para las Américas del Buró Internacional de Exposiciones, lo que nos consolida como un destino ideal para el turismo de reuniones. El encuentro, celebrado por primera vez en Latinoamérica, ratifica nuestra capacidad para organizar eventos de trascendencia internacional. Más de 95.000 personas a nivel nacional se capacitaron de manera gratuita en exportación y tendencias del mercado internacional en los seminarios del Miércoles del Exportador 2024. PROMPERÚ realizó la clausura de esta exitosa edición anual. PROMPERÚ participó en la ceremonia protocolar por el reinicio del vuelo Lima-Montigo Bay-Lima. Esta reactivación es una oportunidad clave para consolidar al país como un hub estratégico en Sudamérica e incentivar la llegada de turistas del Caribe hacia Perú. Empresas de gamarra y chincha de la línea de algodón, que formaron parte del Programa Ruta Exportadora Especializada de PROMPERÚ, fueron reconocidas por haber logrado exportar gracias al fortalecimiento de sus habilidades para ser competitivas en el exterior. Esto fue PROMPERÚ en un minuto. BICENTENARIO DEL PERÚ 2024 PONLE PUNCHE Y GANAMOS TODOS PERÚ GOBIERNO DEL PERÚ